Llevo un par de días que solo pienso en verte En una ciudad de Europa en la que el frío llega hasta el último rincón Y la noche pase como de repente Sorprendidos por la brisa y caminando sin ninguna dirección Y cuando la luz grisácea de mañanas frías Vaya a posarse en los dejados, ¿qué harás? Yo prometo no olvidarte nunca Que camino entre parolas como un ángel Y cuando vuelvo tú ya no estás Soy un espejismo de lo que era antes No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Llevo un par de días que solo pienso en verte Pero esta ciudad extraña Pide más de lo que ofrece Esos pájaros no vienen más a visitarme Y en los parques Tus niños ya no juegan como antes ¿Y tú qué harás? ¿Y tú qué harás? Yo prometo no olvidarte nunca Mi camino entre parolas como un ángel Y cuando vuelvo tú ya no estás Y cuando vuelvo tú ya no estás Soy un espejismo de lo que era antes No te voy a olvidar 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 Y cuando vuelvo tú ya no estás Soy un espejismo de lo que era antes No te voy a olvidar 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 Amén